La cola que hay en estos momentos para comprar el huevo que acaba de llegar. Miren el caso de los huevos, para comprar los huevos que acaba de llegar. Miren la cola inmensa que hay aquí. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. El hambre que hay en Cuba. El hambre que hay en Cuba. Mira cómo están. Ahorita se comen unos a los otros. La necesidad imperiosa que hay ahí. Mira la cola que hay para comprar. Y ahí están viendo el carro de los huevos. Es lo que es ahí. Es lo que es y es lo que hay. No hay más nada que hablar al respecto. Si pide por estar con ustedes, activista de la leche y mal. Presión de la ciencia para la tienda nacional. No es mentira mía. Lo están viendo ahí. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. Y miren el carro de los huevos. Mirenlo ahí. 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 Gracias.